Cuando camines Nunca te pares que el tiempo pasa La vida sigue, la vida sigue, la vida sigue No te olvides de vivir, la vida tal como viene No te olvides de vivir, que el mundo sigue girando Intenta de ser feliz Por mo' oscura que sea la noche Siempre amanece Siempre amanece Siempre amanece Por mo' oscura que sea la noche Siempre amanece Siempre amanece Siempre amanece Siempre amanece Siempre amanece En los rosales mueren las rosas Pero florece Pero florece Pero florece No te olvides de vivir, la vida tal como viene No te olvides de vivir, que el mundo sigue girando Intenta de ser feliz Por mo' oscura que sea la noche Si no te olvides de vivir, que el mundo sigue girando Y la vida tal como viene No te olvides de vivir, que el mundo sigue girando Por mo' oscura que sea la noche Por mo' oscura que sea la noche La noche La borra el viento, la borra el viento La borra el viento En la distancia se hace el recuerdo Los sentimientos, los sentimientos Los sentimientos No te olvides de vivir La vida tal como viene No te olvides de vivir Que el mundo sigue girando Intenta de ser feliz Por muy grande que sea la pena También se olvida También se olvida También se olvida Por muy grande que sea la pena También se olvida También se olvida También se olvida También se olvida No da aquel tiempo que no lo puede Cierra tu herida Cierra tu herida Cierra tu herida No te olvides de vivir La vida tal como viene No te olvides de vivir Que el mundo sigue girando Intenta de ser feliz No te olvides de vivir 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 No te olvides de vivir